Al Che Guevara Que tristeza en Amsterdam La imagen del Che Es Néstor Guevara Dos por veinte dólares, dos por veinte dólares, dos por veinte dólares Camisas en rojo, amarillo y azul Tallas chica, mediana, large, extra large Y para los aficionados en McDonald's Vienen extra, extra, super large Así sonríe el que mismo Pelando los dientes aún con la sangre de los otros Y hace cacahuada alrededor de su ciclo maldito Eres mujer Así es Gracias 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 Gracias